hasta la abuela si ahi esta fue el ramo que le deje te digo ah ya y uno era para tío Jorge pero tío Jorge no se puede entrar para nada no se olviden que estoy grabando si es que no han dejado entrar ahi esta amiga ahi esta para mamá tema y ella de su cruz hacer un ladito mas la S para poner y para tío Jorge a la abuelita en que se ha aventado pero ya venimos ay mia ya acá esta mamá tema pero tío Jorge ya le deje se le va a mi tío Jorge ya le deje no se ha arreglado esto porque no han dejado entrar venimos corriendo yo se que esta se ve medio bien sucio pero como medio mundo trabaja osea desempleado ni tiempo buenos dias ay ay lo juro que estoy pero agotada y vamos a ir ahorita donde esta tío Jorge pobre mi tío Jorge murio bien joven me dicen que le de un infarto si y yo estaba hospitalizada esa vez y me enteré porque por accidente Leti dejó su telejo y no me querían decir que estaba en cama porque estaba en el hospital bueno ya le dejamos mas temas ahí esta y Santiago y Santiago y Santiago Gracias.